Me encuentro, como muchos ya saben, de tour, de viaje, de hermosillo, me mandaron de curso, ya saben que la identidad secreta de repente tiene cosas que hacer por otros lugares, y yo dije, qué pinche aburrida me voy a dar, ¿no? De hecho, anécdota, bueno, de entrada les presento porque soy un embajadero, como saben, estoy con Omar y con Lalo, encantado de estar aquí, y me encuentro en la Guarida del Goblin, que es una tienda que no sabía yo que existía, hasta hace poquitito que alguien me mencionó en un stream, y luego Moisés de allá de Abregón, saludos viejos, que encantado de ver lo que pasa, me dijo que ustedes estaban aquí, yo no tenía idea, yo vine hermosillo hace como 4 o 5 años, y enterado, digo, yo iba empezando también en el Hammer, entonces no tenía yo mucha idea, pero cuando me dijeron que había una tienda, dije, ah, pues nos voy a ir a visitar, y luego, en cuanto llegué dije, iré el martes y todo, y desempaco, yo traigo siempre cosas para hacer hobby en el viaje, y, oh, sorpresa, no traía yo pegamento, me traje como 10 spruz o nada de chingaderas, y no traía yo pegamento, y dije, no vale, y entonces me acordé, y me lanzé de volada para acá, y me salvaron del viaje, no, pues es lo importante, la verdad, no, porque pues aquí estamos en el norte, y como el dicho de aquí, no, se acaba la cultura, empieza la carne asada, y es lo que queremos cambiar, no, como tiendas somos jóvenes, pues tenemos dos añitos apenas, pero pues ahí vamos ya, casi dos, exacto. Acácido, y este, ¿con qué empezaron, en qué empezó la tienda, qué hacían cuando iniciaron, cuál fue la idea, no? Mira, la idea estuvo muy graciosa, de hecho, esta anécdota siempre la cuento a todos los clientes que me preguntan lo mismo, ¿no? Empezamos trabajando juntos, y en el trabajo nos gustaba rolear, empezó por medio de D&D, que lo vamos a hacer a Ones, sí, y era lo divertido, nos sentábamos a jugar con botones, ojos de cuaderno, sí, y era la pregunta de, oye, cómo podemos conseguir cosas, pues, más que nada, miniaturas, dados, todo este giro dentro de juegos de error, war games, sí, los cuales podríamos, pues, verlo así como en las películas, queríamos ver nuestra mesa de calabozos, ¿no? Hace más de ocho años, ¿no? Exactamente. ¿Ocho años? Cerca de los diez años. ¿Estaban en la primaria o qué? Sí, no, estaba en la... el caso es de que, pues, empezamos así despacio, después hicimos una pequeña inversión, y, pues, nos dimos cuenta de que, bueno, si nosotros invertimos, invertimos tanto en esto, pues, no habrá más cúmulo que quiere invertir en esto, y empezamos a indagar, 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 o sea, durante el final de cuentas, ¿no? Sí, pues, la primera compas de, oye, güey, consígueme, lo que conseguiste tú, porque no se quiere nada, no había nada, y, o sea, igual, hiciste la vuelta hace cinco años, no había nada, o sea, realmente, quien compraba aquí era, quien nos conocía por compas, y le mandamos a traer, nosotros se los, se los proveíamos a compas y todo ese rollo, y, o sea, sí empezó un poco, poquito, comenzamos, bueno, pues, así como nos gustaba tener, también queríamos, ¿no? Comprabas boosters, ¿quién cambió estas chingaderas? Que era un poco lo repetido. Exactamente. O compas de que, oye, güey, me pesta de los tuyos, porque yo no tengo, y sí, yo, pero, pues, también, o sea... Que te vuelven todos raspados, todos jodidos. No, mejor éntrale, ¿no? No, ya, 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 que no sientan lo que se quita, bueno, se quita el caos. Estamos jugando mejores pinches de los frijolitos, ni que estuviéramos jugando lotería. No, pues, es que es triste, ¿no? Y, este, y entonces, así surge la tienda. Así surge la tienda, fue una idea, incluso, arrebatada, la planeamos con mucho tiempo, pero, la pensábamos más bien. Pero, y, levantamos la idea muy arrebatada, estábamos una tarde platicando los dos por teléfono, estábamos sacando curas, y, de repente, una cosa nos llevó a la otra, y, al menos de dos días, ya estamos con el local rentado. Es que así son las cosas, ese chingue su madre, vamos a ver qué pasa. Exactamente, exactamente. Ese comenzó primero, como que, oye, wey, buscálele patatas a Guadalajara, y acá la abrimos, y siempre no se hizo, y, pasó como un mes, y, es en la verga, la abrimos en el coceño, sale, búscate un local, y aquí salió uno. Vamos, pues, vengan tal día a verlos. Chidísimo, oye, pues, qué emoción, ¿no? La verdad, sí, es así como predestinado, incluso, podríamos pensarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué empezó, con qué empezó la tienda? ¿Qué jugaban al inicio? Jugábamos lo que es calabazos tregones, y empezamos metiendo poco producto de Warhammer, de hecho, nosotros somos nuevos, prácticamente jugando Warhammer, ¿alguno de ustedes jugaba a Hammer, o lo conocían? Casi lo que tiene la tienda, yo tenía como dos años que jugaba Blood Bowl, y había jugado un poco hecho Tic Tac, y, pues, estaba como con la tienda, de hecho, había pedido Miami, pero pegó la pandemia, valió madre, siempre no, y luego, pues, se retrasaron. Y la tienda que le había pedido, le fue mal, y ya no alcancé a comenzar con Warhammer, pero ya estaba un poquito empapado con eso, y, pues, ya le preguntó más, sale, vele llegando, checando, y ya le empezó a gustar este pedo, y de ahí comenzó. O sea que, aparte de todo, se metieron hasta el fondo del hoyo, ¿no? O sea, porque tienda, y se meten a Warhammer, y, oh, wey, o sea, ay, ustedes son valientes, chinga. Pues no, valientes, creo que somos impulsivos, es la palabra. Ah, que está chido. Sí, pero sí, lo más que conocí de Warhammer fue el juego de Space Marine, entonces yo lo compré para el 360, todo el mundo decía que, ah, no, pues, se parece mucho al Gears, ¿no? Pero, pues, era lo más, lo más que tenía conocido de Warhammer, ¿no? Pero sí empezamos, como te digo, con Calabajos y Giragones, empezamos las mesas de rol, y, pues, él me jaló a Blood Bowl, Blood Bowl no me gustó mucho, que digamos, más que nada, porque los dados siempre traicionan, y, pues, ya ubicamos a lo que es Kid Team, y, pues, ahorita andamos en el pie de ya empezar a jugar Warhammer. Oye, pues, qué padre, y sobre todo ahorita empezando lo décima, pues, es un momento excelente, es una gran edición, creo yo, para empezar, para alguien nuevo, está muy bien eso. Este, ¿y qué es lo que están jugando aquí? Bueno, ¿cuánta gente hay en la comunidad? Porque yo ahorita veo, estamos grabando en martes, ¿sí es martes? No, hoy se supone que yo transmito, pero no, este, estamos en miércoles, y, pues, veo ocho personas, jugando Roll, ahí están jugando, ¿qué es? ¿Chamer o Kid Team? Kid Team. Kid Team, ¿están jugando Kid Team? O sea, se me hace un movimiento agradable para un día entre semana. ¿Cómo está la comunidad aquí? Pues, la comunidad, aquí yo hablo, porque yo soy el que está aquí más 100%, sí, la comunidad que está movida, ¿qué hacéramos? ¿unos 32? En general, en general, ¿cuánta gente? Oye, ¿estos un abandón, 32? Exactamente, lo que pasa es que hay mucha gente que juega en su casa, que todavía no sabemos que se vengan, todavía hay mucha gente que tiene su trabajo, no lo dejan, ¿no? Pero sí, son aproximadamente unos 32, de hecho, si me permito checar, ahí en el grupo te voy a dar el número exacto de los que son. Es que hay varios veteranos que ya tienen más de 10 años, o tanto, 40 acá, pero hay unos que en su grupito, hay unos que todavía coleccionan y dicen, no, mis afiados, ya se casaron con el rejado, ya están buscando como quien, hay otros que son un grupito de tres personas, un grupito de cuatro personas, va bien bien y compran y esporádicamente llegan a jugar aquí, pero siguen siendo parte de la comunidad, pero como que se están desanclando y se están soltando, pero lo que está creciendo muy rápido ahorita es la comunidad de Kill Team, que, pues, hicimos el primer torneo y fueron 16 personas, 16 participantes, y eso que faltaron unos que ya venían, pero les salió un imprevisto. Un imprevisto, debemos hacer como unos 22, y no por su persona, y es un pobre, perdón, es un montón de gente. Sí, la verdad es que hemos tenido mucho recibimiento, recibimiento muy fuerte de la gente, como que Hermosillo es un lugar muy friki, pero les da miedo decirlo. Pero todos están abajo de las piedras. Exactamente, ahorita, era lo que te chequeé, ahorita en el grupo somos 68 personas, y pues son bastantes, o sea, entre comillas. No, sí se me hacen bastantes, y digo, no es porque, no hay gente que juega en una ciudad, pero vaya, para no estar al tanto, para no tener una tienda, pues, me sorprendo, que sí había mucha gente que, pues, de distintas formas se iba haciendo del juego, pero que estaban todos aislados. En sí, la mayoría son esos nuevos, digamos que a lo mejor 10 estaban, son estos 12, tal vez, y todos los demás han estado incorporados, que les llamaba la atención, y todo eso, que se brincaron de un hobby a otro. Digo, por curiosidad, porque me llama mucho la atención eso, ¿cómo llegaron ellos a Hammer? Ustedes han preguntado eso, o sea, ¿cómo esos nuevos fueron dando con Hammer? La verdad, es lo curioso, porque aquí nosotros hemos hecho que se meta la Hammer, es aquí como la mesa que tenemos aquí por un lado, que ahorita están jugando calabazos y dragones, pero ven que están jugando Warhammer, ven que estamos jugando aquí el team, y es como que, bueno, que es ese juego, yo también quiero ver, porque normalmente aquí hay mucho TSG, mucho juego de cartas, y pues, ¿quieres o no? La gente se enfada, pues, y ver una figurita ya pintada con su terreno, de Sierra Los Ejitos. Claro, ¿no? Y aquí tienen, ahorita estarán viendo la imagen de la mesa de Kill Team, por ejemplo, las paredes del galo, un arquitecto, también bonitas, muy bien tu trabajo, la verdad, les quedó bastante chulo, y pues ya están trabajando también en el Eviatán y todo el tema. Exactamente, ahorita estamos trabajando en el Eviatán, de hecho, ya llevamos como 10 miniaturas ahorita preparadas, despacito, pero pues ahí va. Oye, pues está padrísimo, la verdad, es muy emocionante ver este tipo de proyectos, y por eso me interesó mucho platicar con ustedes, porque yo por este medio voy conociendo gente de todo el país, de otros países, que luego creen que están solos, ¿no? Y eso es lo más interesante, creen muchas personas que están solos en este mundo, que son los únicos que conocen de Hammer o de Sigma o de lo que tú quieras, y que incluso no saben dónde comprar, dicen, oye, seguido me dicen, oye, ¿puedo comprar directo de workshop? No, güey, no compras de workshop, hay muchas quietas, allá en México hay bastantes, pero me da más gusto enterarme de casos como ustedes, que cada vez en distintas ciudades del país empiezan a surgir, e incluso comunidades cercanas, porque cuéntenme cómo está el proyecto con Guarjamel Obregón. Pues adelante, tú. Obregón, allá tenemos un camarada, usted, Nelson Navagrete, él puso al PACA TSG, y pues él lo comenzó como un proyecto de una tienda con restaurativo y TSG, pero ya le están dando más a los Wargames y todo este rollo, y él nos dice, oye, pues o sea, yo me oleo con mis amigos, y pues o sea, él nos pide a nosotros y todo eso, pero dice, no, ya quiero meterle más, porque hay gente que viene y pregunta, gente que se quiere meter en esto, y también quieren aprender a pintar y todo este rollo, y pues en sí, Moisés, o sea, hace poquito tiempo nos contactó, él tampoco sabía que existía la tienda, y pues platicamos tantito, ahí le dije, no, pues mira, habla con este vato, esta vez le quiere entrar, y ya pues ellos empezaron a poner de acuerdo, y ya me dice, oye, pues sabes qué, quiero empezar a traer a traer Bacabal para acá, quiero empezar a traer el D&D, el Mojol, y todo este pedo, y modelismo, y pues obras, ahí se van a empezar a dar, un poco, todavía no, no le llegan pinturas, y eso, y próximamente, porque el proyecto les va a llegar. Ya es un proyecto en marcha, ya el norte recuerda, y entonces empiezan a... Hay gente de la Oroca, gente de Obregón, gente de Guaymas, que le quiere entrar, también, tanto a Warhammer, como a Altrón, hay gente que ya tiene tiempo, pero pues, es la clásica, cuando voy al otro lado, ¿cómo lo dicen? O pido por Amazon, y así, o aquí hay un caso de alguien, que nos dijo, no, dice, a mí me tomó como seis años, porque soy la peor persona en el mocillo con la que puede jugar, Oye, tenía seis años juntando aquí, hermano, no conocía a nadie. Oye, pues está muy cabrón, pero ya el hecho de que, por lo menos, haya aquí un lugar, veo que están haciendo, pues trabajo en redes, y todo, ojalá, más gente lo conozca, más gente interesada, y, por ejemplo, aquí son ciudades aledaños, ustedes, lo que sepan, de alguna tienda, lo más cercano que hago, de comunidades. Muchas veces uno sabe, las tiendas que se transen, más que las que se están abriendo, y cuando se cambian, Tijuana se cerró en hace poco también, que fue hace dos años, me parece, y lo más cercano, según nos ha dicho, o sea, más de un pocho que está aquí, es, oírse hasta abajo, son la Phoenix, o Monterrey. No, pues ya está muy colgado. Antes estaba la de Tijuana, pero ya no, y pues ya para el sur, pues aquí puede ser, ni siquiera sé si hay en Sinaloa, más, bueno, en Sinaloa estuve, un número de escuchados, oye, pues entonces, son un oasis, definitivamente, aquí en este desierto, literalmente, qué bueno que los encontré, porque me salvaron, insisto, y pues me da mucho gusto, la verdad, deseo que tengan el mayor conocimiento acá, me imagino que están ya, en contacto con las comunidades, por ejemplo, lo de Quiltín, si están en Quiltín México, que es una comunidad muy activa, todo su circuito de torneos, me imagino. Están metidos ahí con Alejo, con Brian, con todo el sector organizando también. Este, y pues ojalá también nos podamos ver luego en otros lados, o sea, viene el Nacional de Hammer, a ver si, si alguien de aquí de la comunidad, si alguien va a ir para allá, porque. También hay quien va a ir para la media XP, también que va a haber un camino grande de Quiltín, estamos viendo si perdimos los de aquí. Allá se han gustado verlos. y nos también a Puebla, Guadalajara, yo juego con la comunidad de Guadalajara también. Saludos, ahí a todos los guardados. Saludos, y pues toda la gente de Quiltín, se empiecen a hablar más, los torneos de Mérida, y esa de Hammer, también de Quiltín. Sí, ahí en Mérida va a ponerse un chido, ojalá se puedan dar esa vuelta. Año pasado, fútbol, ojalá se den una vuelta por allá. Pues, felicidades de nuevo, y qué gusto conocerlos, qué gusto ver cómo está creciendo la comunidad aquí. Todos Lalo y Omar, mejor de los éxitos, después de un árbol pronto, no en época de tanto calor, porque no es más. Y todo lo que tenemos era bendicionado. Eso, es una bendición, los que vengan aquí, tienen aire tonto y pedo, porque afuera estamos, estábamos hace rato a 39 grados. Y hoy estuvo calzado. Está relajado y está nublado. Hoy está nublado, así que imagínense. Pues, ahí están pendientes entonces, todos los del norte, jálense acá a la Bahía del Goblin, en Hermosillo, Sonora, y seguimos en... Se nos curta bien, que le caigan aquí a los torneos, ya se están haciendo de más de 16 personas. Ahí está, pues entonces, ahí tienen una razón para venir acá, y aparte, las tortillas de harina y las coyotas, ya saben, pues bueno que sí, nos seguimos en contacto. Estamos usando es que... Gracias.